Oye, estamos hablando tan bonito de los cuarentas que ya ahorita las chavitas de veintitantos ya quieren ser cuarentonas. ¿Sí, verdad? Que ya lleguen los cuarentas. Que ya lleguen. Es un buen momento para ser cuarentonas, siento yo. O sea, un poco continuando con la plática que tenían hace rato, tengo amigas actrices que también me lo dicen. Como antes, a los cuarenta igual ya ni siquiera te daban papeles. Y ahora hay papeles protagónicos increíbles con mujeres de muchísimos matices. O sea, siento que sí lo que platicaban ustedes hay como más espacios para mujeres de nuestra edad y eso se agradece porque ya nos permite también como decir, pues ya, la lonjita, la arruguita y qué. O sea, hay muchas mujeres allá afuera que tienen la misma edad que nosotros y que se pueden sentir igual acompañadas, apapachadas. Oye, pero se quedó la pregunta al aire y no has contestado, Reklo. O sea, ¿tú sientes que los cuarenta te fortalecieron para tomar decisiones que tal vez antes no habías decidido tomar? Sí, sin duda. O sea, yo le tenía mucho miedo igual a la edad. O sea, tenía pavor de llegar a los cuarenta, sufría. Y en el momento en el que los cumplí, como que siento que me liberé, fue, bueno, ya, listo. Aquí estoy, doy de otra. Y sí, creo que tuvo que ver los cuarenta, tuvo que ver la pandemia, ¿no? Dos años de encierro, de incertidumbre, de decir, ¿qué va a pasar? O sea, literalmente fue lo que dije. Voy a cumplir cuarenta. Yo siempre tuve como esta duda, ¿por qué no me lo permito? Ya, ya es hora. Si no es ahora, ¿cuándo? Claro. Y padre. Se los recomiendo. Me encanta. Hola, queridas netas. Bienvenida a Reklo. Es momento de las netas íntimas, vida después de los cuarenta. Gali, ¿qué opinas de cuarenta y veinte? ¡Qué chavocho! ¡Qué chavocho! Sí, porque imagínate tú, o sea, ¡ay, qué rico! O sea, yo creo que es rico a cualquier edad. Pero que tú también tengas esta posibilidad de, venga, chachi, cómo no, ¡ay, me encantó el cojín! Para un lado, para el otro, gracias a su casa. ¡Ay, claro! Oye, y me paro yo. ¿Por qué su casa? Un aplauso de... Daniela. Imagínate, y ese ciudadano se va a su casa con un gran aprendizaje de nada. Oye, pero también te lo puedes quedar en la tuya, ¿no? Lo tienes que mandarte a su casa. Ay, no, qué ansia. Ay, sin perdón. Dani, tres cosas importantes que pensaste que ya tendrías hechas antes de los cuarenta y aún no lo haces. ¡Ay! Tengo un negocio que quiero emprender y que lo paré por la pandemia y ahora ya es por desidia. Es como tú dices, eso. Por tiempo, por desidia, por inversión, por todo. Pero eso. Este, y pensé que lo iba a tener listo. Y ya no. Y lo de las orgías, ¿de acuerdo? Yo también, sí, sí, es cierto. Pero es que no ha pasado el permiso. Exacto. Ah, es verdad. Permiso de ser. Seguimos. Es verdad. Estamos. Estamos en los trámites. Y no sé. Que iba a tener listo antes de los cuarenta. Yo creo que eso y, no sé, lo demás ahí voy. O sea, bien. 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 Bien ahí. Paola, ¿te imaginaste de joven estar como estás y dónde estás ahorita en tus cuarentas? Mira, sí, sí me imaginaba como una vida dedicada a la comunicación. Lo que no, lo que no había entendido todavía era qué mensajes quería comunicar. Y eso es lo más lindo para mí de los cuarentas. Que ya con esta edad empecé a entender con una gran claridad cuáles son esos mensajes que quiero comunicar. Entonces, digamos que me imaginaba la forma, pero no el fondo, Ángela. Reclu, ¿de qué forma equivocada te juzga la gente que no te conoce? La gente que no me conoce me juzga porque me gusta el reggaetón. La gente quería que yo me quedara en rockera para siempre. Que sí, sin duda. Solamente, igual, abrí una puerta nueva y me gustó. Siento que eso es lo que más me enfrento con la parte del reggaetón. La cuestión física también. Creo que la gente en redes sociales recibo mucho bullying. Cuando recibo bullying tiene que ver con mi físico y que esperaban que me quedara igual que cuando me conocieron hace 18 años. Pero bueno, he trabajado mucho en dejar que este tipo de asuntos me afecten. Era chistoso porque me decían tonta y no me importaba, pero me decían gorda y me ponía a llorar y era como... No puede ser, ¿no? Pero ahí voy trabajando en que se me resbale igual que si me dicen cualquier otra cosa. Y lo triste es que es a todos. O sea, no hay un tipo de cuerpo que no van a bulear. Sí. Sin duda. Ese es el fondo de que esté tan mal. O sea, no hay una manera de estar bien. Y hablando, porque siempre hablamos de lo que nos afecta, ahorita me voy a salir un poquito del tema, pero lo que nos afecta siempre del bullying de gente que aparte que no conoces y no te conoce. O sea, te conoce a través de una red social. Pero no creen que viviríamos más felices sin los comentarios de Instagram, que tenemos la opción de cerrarlos. Yo ya lo cerré hace un rato y no saben qué felicidad me da a esta parte de estar bloqueando, porque es como meterte otra vez en ese rollo. Y también que no existieran los likes. ¿Están de acuerdo conmigo o no? No, 100%. O sea, me queda claro que es una herramienta, que es otra manera, que es tecnología, pero como que también nosotros permitimos esta parte de comentarios. Me parece también lo que dices y te voy a decir, porque creo que la plataforma está muy bien, pero la manera en la que la ranquean es echar a una sociedad a andar en competencia y ahí es donde librarías. Y de alguna manera que propicia linchamientos. Sí. ¿No? Sí, porque solamente basta que una o una o uno para que se suelten. comience como con el comentario y se desatan miles. Yo soy la más enganchada, yo soy la más... Soy tan enganchada, y lo he dicho tanto en este programa que cuando les estoy contestando en Instagram me ponen, ya dijiste neta. Natalia. Oye, a mí me pasa que luego los quiero bloquear, o sea, mi instinto es bloquear, ¿no? Y de pronto digo, no le voy a dar el gusto, porque si lo bloqueo vas a ver que lo vi. Entonces, mejor me hago la que no lo ve solo para que no le den el gusto de que sí lo leí. Así yo ya... Antes sí me valía un poquito más el comentario de otra persona. Ahorita no, porque Mateo ya lee. Claro. Y es, mamá, ¿por qué te dicen esto, mamá? Y yo, mira, cuando estés más grande ya platicaremos, pero es esta parte, ¿sabes? De estarle explicando cada rato. Y les prometo que desde que yo cerré comentarios, no sé, ya ni tiempo tengo de... Ya. Pues sí, de enojarme. Vamos por la última pregunta, Natalia. ¿Qué información te gustaría grabar en un video para mostrártelo a ti misma dentro de cinco o diez años? Un video sexual. Porque todo va a caer. No, fíjate que esto fue muy... Y no, porque no... No, este... Pero no se va la cara, Chuli. Este, no, nada de más. No, pasó para una cosa comercial. Es muy chistoso, pero era como... Creo que ya lo había dicho, que me hicieron escribirle una carta a Emilia y lo iba a hacer la marca y luego me dijeron, te late tú escribirlo y como luego sí me gusta escribir, me sirve de terapia, la escribí y me grabaron y ya que lo vi, estaba muy emotivo y muy lindo, entonces creo que ya hice esa chamba. Bueno, la hicieron casi por mí y es lindo porque nada más es como una carta de mamá primeriza a mi bebé y ahí la tengo. Entonces eso... Qué lindo. Sí, eso algún día se lo enseñaré a Emilia y me va a decir, qué hueva, y yo no me importa, a ver. Nos escuchaste en las cartas. Gracias por compartir netas. Gracias, Ángela. Gracias, Ángela. Gracias, Ángela. Hola, soy Consuelo Duval y te invito a que conozcas más contenido de Netas Divinas a través de YouTube en nuestro canal de Unicable. Dale clink, clink a la campanita y suscríbete porque te la vas a pasar muy, muy bien. A mí, muchas gracias. Gracias, Ángela.